Mismo y pasión. De mañana chicos, 11 y 25. La actual temperatura es de 31 grados y la humedad del 37%. Hace calor y acá adentro más todavía, con tantas noticias que tenemos. Bueno, anticipábamos en el comienzo del programa que nos enterábamos el viernes que una persona había sido internada en el hospital, producto de que había sufrido una picadura de alacrán y por eso está con nosotros Estefanía, el damnificado ha sido su tío y bueno, con ella queríamos conocer algún detalle. Gracias por venir Estefanía. Hola Danilo, buen día. Bueno, ¿cómo está tu tío en principio? Y está complicado, recién salió para el hospital, justo yo lo crucé, porque iba a pedir una orden para análisis de orina, porque los riñones no le dan más, apenas camina, no se siente bien y ahora íbamos a esperar a ver qué le decía al doctor, cómo le salían los análisis y demás, pero no está bien. ¿Cómo fue? Esto pasó este domingo, no, el domingo anterior, no me pregunto el número porque no me acuerdo, lo picó a la tarde. Ajá. ¿Dónde estaba él? Estaba limpiando su galpón. Ajá. ¿Dónde tiene el galpón? Él tiene, ellos viven atrás del cementerio. Ajá. Anteriormente ahí había una bajada que rellenaron con el tipo de mugre que te imagines, por ende vinieron los bichos. Estaba limpiando el galpón y sintió el pinchazo y se dio cuenta. ¿En la pierna fue? Abajo, en la planta del pie. En la planta del pie. En la planta del pie. Sintió el pinchazo, bueno, fueron al hospital. ¿Él lo pudo ver al bicho ahí? Sí, 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 lo vio. Vio uno porque el otro justo se metió, creo que había unos palos, no entendí bien, se metió ahí, no lo picó. Uno sí. Fue al hospital, le dijeron que si él no tenía los síntomas, o sea, había que esperar que el síntoma llegue para poder ponerle el antídoto, lo mandaron a casa. Como cerca de las nueve empieza... Pero perdón, si él dijo que lo picó un alacrán. Sí. ¿Cómo no le van a poner el antídoto? No sé qué decirte, porque yo me pregunté lo mismo. ¿Qué sé yo? Ellos dijeron que había que esperar que un síntoma aparezca. O sea, vómitos, malestares, dolores de cabeza, fiebre... ¿Eso se lo dijo el médico de guardia? Pareciera que sí. Sí. Que había que esperar los síntomas, porque no sabían si el alacrán era benigno o maligno. Como cerca de las nueve de la noche, él empieza con vómitos y dolores feísimos. Aguantó, porque es de los que aguanta el dolor, por fiar, aguantó el dolor, hasta cerca de las doce de la noche. ¿Su pie había cambiado el color? ¿Se había inflamado? Se había inflamado, se había inflamado. Cerca de las doce de la noche le pidió a mi papá que lo lleve hasta el hospital. Lo internaron, cerca de las cuatro y pico de la mañana le volvieron a dar el alta. Supuestamente a mi abuela le dijeron que sí le habían puesto el antídoto. Bueno, él siguió mal. Siguió mal, siguió mal. Nosotros nos quedamos porque supuestamente se lo habían puesto. Siguió mal, cada vez peor, más dolor. El color del pie cambiaba, por ahí lo tenía bien, por ahí lo tenía rojo, por ahí un poco morado, cambiaba. Y el viernes, bueno, yo lo veía ya que ya estaba. Entonces yo digo, no, algo mal hicieron porque no podía ser que teniendo el antídoto siga peor. Claro. Entonces yo, ¿qué hice? Viste que te escribí por Messenger y vos me pasaste el número de Defensa Civil, yo llamé. Él llamó al hospital, hicieron un movimiento. Bueno, estaba por él, llamaba por él. Y bueno, lo internaron, lo llevamos, no quiso ir a la ambulancia porque lo llevó mi mamá al hospital, lo internaron, le pusieron suero, empezaron a hacer análisis. ¿Él estaba deshidratado? ¿Manifestaba alguna reacción de fiebre? No, 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 de esas ningún tipo porque vivió tomando agua, lo que sí temblaba mucho por el dolor. Eso sí, él mismo te decía. ¿Había un cuadro febril también? No te sé decir porque no pregunté del movimiento que había, te soy sincera, no pregunté. Pero sí lo vi muy, el dolor ya lo, temblaba, el cuerpo temblaba el dolor. Lo internaron, bueno, le pusieron suero, le dijeron que habían pedido, como llamé yo al número que vos me pudiste dar, habían pedido a nivel nacional el antídoto, todo el protocolo se había hecho. Después resultó que ayer a la mañana le dieron el alta sin el antídoto. ¿Pero por qué? Porque al haber pasado tanto tiempo, el veneno se propagó y el antídoto ya es como que no iba a ser efecto. Hay que ver ahora qué zona afectó. Mayormente es el sistema renal que afecta. Entonces ahora si va a hacer esos análisis, qué sé yo, yo te soy sincera, para mí el médico falló. Sin duda. Porque si vos estás ahí, es como yo lo decía. ¿Vos creés que no le creyeron? Y no sé si no le creyeron, pero te está mostrando, o sea, el lugar ahí está lleno de alacranes. Podés ir vos y quien quiera. Moves un poco y salen, porque rellenaron una bajada con mugre de la que vos te imagines. Del tipo, índole, ramas, residuos, de lo que vos te imagines, ahí rellenaron. Cuando pedimos que fumiguen, no fueron. Cuando pedimos que abran la bajada, no se podía porque era un presupuesto muy alto. Vos decime, eso el médico le dijo, nos dijo a nosotros. Él vivió porque es grande. Porque si hubiese sido una criatura, se muere, no le da tiempo ni a sentir el dolor, se muere. ¿Qué está esperando? ¿Que lo pique a una criatura? Yo tengo hijos, tengo dos. Ezequiel, bueno, vive jugando con sus primos ahí todo el tiempo. Porque vos no le podés prohibir al chico que no juegue. Mi nena tiene un año. Mi tío tiene dos bebés de un año. Imaginate si Dios no lo permite. Se mete uno a la casa. La criatura se muere. Qué bárbaro. Se muere y no fumigaron, no hacen nada. Entonces yo no quería llegar a la bota. ¿No fue nadie de bromatología? ¿Nadie? Creo que había ido una sola vez. Porque mi abuelo se fue a quejar. Fueron una vez. Tenían que entrar, si mal no escuché, no quiero hablar de más porque no escuché bien. Tenían que entrar por la casa de una vecina y la vecina no los dejó pasar. Fueron esa sola vez. Y no fueron más. O sea, directamente ahí ni se tendría que haber cerrado la bajada. Ahora, ¿cómo ha fallado el hospital con la atención a tu tío? No, terrible. Terrible. Terrible porque yo digo que sí. ¿Había suero? Y le pusieron, creería que sí porque le pusieron. En el momento le pusieron y cuando lo llevé el viernes que yo me comuniqué con vos que me diste ese número, también le pusieron, apenas llegó le pusieron. Suero. Yo creo que si vos estás en ese lugar es porque estás capacitado para recibir a gente en cualquier tipo de situación. Si vos estudiaste, el mismo médico nos dijo, el antídoto se da de la picadura. Esto te lo dijo el médico que lo atiende luego el viernes. Claro, cuando yo me comuniqué con vos. No, eso tarda. Del momento de la picadura hasta como máximo dos horas. Porque vos imaginate, acá tenés que pedirlo en San Pedro. Totalmente. Tarda un tiempo en llegar. Lo que el cuerpo puede llegar a resistir para que no tenga efectos secundarios. Imaginate qué pasó. No, son siete días, ocho días y los problemas lo está viendo. Porque él apenas camina, porque el dolor es mucho, los riñones, el dolor, me dijo recién, dice, no hay más del dolor de los riñones. Me voy al hospital. Además, no puede seguir una persona yendo día por medio al hospital a internarse porque no puede estar en su casa. No, es que al principio era día por medio. Después ya era cada vez más el dolor y darle un calmante, pero no es el calmante. ¿No barajaron la posibilidad de trasladarlo? Sí, el día que yo me comuniqué con vos, sí. Sí, pero no se podía porque por más que lo traslades, el antídoto ya no sirve. El antídoto era en el momento. El día que él llegó y dijo, me picó el alacrán, ellos tenían dos horas. ¿Y qué es lo posterior? Porque digo, el tratamiento de alguna manera hay que seguirlo. ¿Cómo continúan? ¿Les explicaron a ustedes los médicos? Mirá, lo internaron. Yo te digo lo que sé, o sea, lo que él me dice, lo que yo escuché, lo que nos pudimos enterar. Fue que ahora hay que hacer análisis de orina para saber el tema de la situación renal. Y después no sé cómo será. No me informaron, o sea, capaz que a él sí, pero no me contó. Así que ahí no te puedo dar una respuesta exacta. Pero no, yo para mí estuvo muy mal. Muy mal. Nunca me quejé de nada, no somos de andar, viste, yo no soy así, ni mi familia tampoco. Pero yo pienso en las criaturas, está bien, mi tío está mal. Pero es una persona que resistió. Yo tengo hijo, cualquier persona que tenga hijo se va a dar cuenta de lo que estoy diciendo. Lo pica a una criatura y se muere. No le da tiempo ni de llegar al hospital. No les da tiempo. Así que no sé qué pasó. Para mí estuvo muy mal el hospital. Estuvo mal en no hacerlo en el momento. Pero además en no seguir un protocolo. Porque yo imagino que para esto hay un protocolo, digo, insisto, de que Bromatología vaya y haga una especie de anillo en el lugar para la fumigación, para buscarlo si no están en otro lado. Si tu tío les indicó dónde los picó, buscar si encontraban la especie. No, no fue nadie. No fue nadie. Nadie. Él llegó. Lo único que pasó fue lo que pasó con vos, que me comuniqué con vos y me diste un número y llamé y ahí se empezó a mover la situación. Pero no fue Bromatología, no fue nadie. Él llegó al hospital con una picadura de lacrán porque hay mugre. Porque te soy sincera, eso se rellenó con mugre. ¿Quién hizo ese relleno? Ah, vos sabés que no sé decirte. Yo lo que veía eran muchos camiones con bolquetes que iban y dejaban basura. No sé qué decirte. Sé que mi abuelo ha pedido varias veces, mi tío también, o que se fumigó o que se vuelva a abrir porque son... vas, revolvés un poco y encontrás así, es un nido de lacrán. ¡Qué peligro! Yo la verdad que no sé. Y pedirle al municipio que lo abra fue por pedirle, como pedirle a cualquiera, porque era mucho presupuesto. Volver a abrir el lugar. Pero peor es que la gente las pica en una lacrán y se mueran. Ah, y sí, bueno, una vida menos. O vivan en un foco de contagio. Vos y yo lo entendemos. Pero los demás... Claro, como ellos no viven ahí, es como que, claro, te necesitan en el voto y después ya está. Que la gente se arregle. Porque es así, es una realidad. La mayoría de la gente, no sé la cantidad de nenes que hay en el barrio, porque no te sé contar. Hay un montón. Más de 15 criaturas de menos de 10 años hay. Y creo que muchas más, no llego a contarlas. Pero hay más de 15 o 20 criaturas de menos de 10 años. Qué bárbaro. ¿Quién te da respuesta? Y nadie, arreglate. ¿Puiste a hablar con el director del hospital? No. No porque ni sabe que estoy sentada acá. O sea, vine porque me estuvieron ustedes, me ayudaste, todo. Te reagradezco. No, por favor, yo simplemente te facilité un teléfono. Claro, no, pero fue una ayuda. Fue una ayuda porque si no hubiese sido por ese teléfono no pasaba nada. Que además agradecemos a Oscar Pellegrini que rápidamente, cuando le dimos el teléfono, Estefanía se comunicó con él y rápidamente estuvo en contacto. Sí, la verdad que sí, muchas gracias. Fue una terrible ayuda, pero es como yo digo, ¿por qué hay que pedirle al secundario? Si vos estás en el hospital, es porque estás capacitado para estar ahí. Que, qué sé yo, que te lleva un accidentado, se fracturó. Bueno, vos sabés que tenés que hacer una placa, después... Te lleva una picadura así, sabés lo que tenés que hacer. Tenés un lapso de tiempo para el antídoto. Por el motivo de que por ahí, como pasa acá, hay que ir a buscarlo a San Pedro, lo traen. ¿Qué puede tardar en la ambulancia? La ambulancia es más rápido que un colectivo o un auto. 15 minutos 20. Y no se hizo. Hay que esperar los síntomas. Sí, esperamos los síntomas. Aparecieron, pero no se lo pusieron. ¿Qué efecto secundario puede tener él ahora? Ese es el tema. Ahora, los riñones. Sí, los riñones. Vos le podés dar una medicación. Le dijeron que cada dos o tres meses tiene que controlarse análisis de todo tipo. Y el dolor y el trabajo, él tiene cuatro criaturas para mantener. ¿Quién se los va a mantener? ¿El hospital? Y la gente no piensa en eso. No piensa en que él tiene una familia, en que... No sé, el efecto más grave que puede pasar no lo sé porque no lo pregunté. Sé lo que me dijeron los médicos. Pero ¿qué está esperando? ¿Que una criatura se muera? Porque el mismo médico dijo, en una persona obesa tiene también menos tiempo que una persona normal porque el veneno se propaga más rápido al tener más espacio. En una criatura es letal. Así que no sé, ¿qué está esperando alguien para hacer algo? No sé. Yo te pido que nos mantengas al tanto. Perfecto. Vamos a tratar de buscar la palabra del director del hospital porque obviamente alguien aquí debe dar una explicación. ¿Qué hizo el médico de guardia que no se dio cuenta del protocolo que debía seguir? ¿Por qué no se dio aviso a las instituciones que corresponde en estos casos? ¿Por qué no se dio intervención como correspondía? Porque aquí hay que celebrar que el médico que lo atendió el viernes siguió de alguna manera el protocolo. Pero el anterior ¿por qué no lo hizo? La verdad que no sé qué decir. No sé y espero que porque yo esté hoy acá sentada hablando con vos, alguien por lo menos vaya a fumigar. Mínimo ir a fumigar. Ya que abrir la bajada no la van a abrir y no van a limpiar porque es mucho presupuesto. Mínimo que vayan a fumigar. Mínimo. Para que pueda tener un foco más de seguridad. Que se recupere tu tío. Bueno, muchas gracias. Y te pido que nos mantengas al tanto. Perfecto. Gracias. Estefanía estuvo con nosotros. Su tío fue picado por un alacrán el domingo. No este que pasó, el anterior. Y todavía esta familia está esperando una respuesta. Todo lo que...